hola mi nombre es rosa y me encantaría que me acompañaseis por biopark valencia para conocer algunas características de los animales los animales se dividen en dos grupos por un lado tenemos a los animales vertebrados que son como nosotros los que tenemos huesos esqueleto interior y el otro grupo son los invertebrados que no tienen huesos animales como las cucarachas silbadoras o la tarántula goliath en esta ocasión vamos a centrarnos en los animales vertebrados que pueden pertenecer a cinco grupos diferentes tenemos por un lado los peces los anfibios los reptiles las aves y los mamíferos qué características generales tendrán cada uno de estos cinco grupos vamos a verlo en la cueva de quitú nos encontramos con el primer grupo de animales los peces conviviendo con los hipopótamos podemos ver diferentes especies de cíclidos africanos los peces tienen el cuerpo cubierto de escamas nacen de huevos por lo que son animales ovíparos y para poder respirar dentro del agua utilizan branquias muy cerquita de los peces nos encontramos con un grupo diferente los anfibios estos animales tienen la piel desnuda es húmeda y muy fina permitiendo a algunos de ellos incluso respirar a través de ella como los peces los anfibios también son ovíparos pero los anfibios nos encontramos con una transformación increíble llamada metamorfosis en la que los renacuajos y larvas que respiran a través de branquias en el agua se convierten en adultos con pulmones que les permite respirar en el aire uno de los anfibios que viven aquí en biopark es el gallipato que es carnívoro y puede alimentarse de larvas pequeños insectos o renacuajos de otros anfibios en la madriguera nos encontramos con la pitón de seba la serpiente más larga de áfrica es carnívora y constrictora no venenosa como veis tiene el cuerpo cubierto de escamas distintas de las que tienen los peces pero que son muy duras de hecho para poder crecer tienen que mudar su piel es decir se quitan la piel vieja que se les ha quedado pequeña y debajo tienen una piel nueva un poquito más grande para poder seguir creciendo aquí tenemos una de las mudas y como veis podemos ver todas las escamas las de la parte de la espalda y las de la parte ventral respiran a través de pulmones y en cuanto a la reproducción son animales ovíparos es decir nacen de huevos a qué grupo pensáis que pertenecen exacto a los reptiles aunque no todos los reptiles tienen la misma forma ya que en este grupo encontramos otros animales como los camaleones las tortugas o los cocodrilos paseando por la sabana nos encontramos con los avestruces el ave más grande que existe las aves igual que los reptiles los peces o los anfibios también ponen huevos son ovíparas lo que pasa es que sus huevos son un poquito diferentes aquí tenemos por ejemplo un huevo de avestruz y como podemos ver tenemos una cáscara súper dura de esta manera el pollito que crece en su interior está protegido y también es capaz de soportar el peso del adulto durante la incubación las aves tienen el cuerpo cubierto de plumas aunque en el caso del avestruz como podemos ver la pluma parece que está un poco despeluchada al ser tan grande el avestruz pesa mucho y ya no puede volar como podemos ver las barbas están separadas las unas de las otras por lo que el aire puede pasar por el medio esto no sirve para volar si las comparamos con estas otras plumas son muy diferentes en este caso estamos viendo plumas de aves que sí que son capaces de volar como los buitres o los marabús en este caso las barbas están unidas las unas a las otras como si fuese un velcro de manera que en este caso se genera resistencia es capaz de mover el aire las aves no tienen dientes sino que tienen picos que tienen formas muy distintas dependiendo de su tipo de alimentación por ejemplo el avestruz es omnívora se alimenta de plantas semillas y frutos y también puede cazar pequeños animales como ranas o ratones mientras que el águila pescadora es carnívora y su pico es afilado y ganchudo para poder trocear la carne nos adentramos en la selva en busca de unos grandes primates los reconocéis os presentamos a los gorilas son animales herbívoros comen hojas brotes verduras y algo de fruta como veis tienen el cuerpo cubierto de pelo respiran a través de pulmones es decir respiran aire como nosotros sus crías se desarrollan en el vientre de su madre por lo que son vivíparos y de pequeños maman se alimentan de la leche de sus mamás con estas características a qué grupo de animales pensáis que pueden pertenecer exacto a los mamíferos aunque hay que tener en cuenta que algunos mamíferos han perdido casi todo el pelo de su cuerpo como los elefantes o los hipopótamos e incluso hay mamíferos que ponen huevos como los ornitorrincos muchas gracias por habernos acompañado por este pequeño viaje a través de biopark esperamos que hayáis podido aprender algunas cositas sobre algunos de los animales que viven aquí ya que este es el primer paso para amarlos y por lo tanto para protegerles hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!